¡Usted es la culpable! De todas mis angustias y todos mis quebrantos Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos Su amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre, aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor No juegue con mi pena, ni con mi sentimiento, que es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi única esperanza, comprenda de una vez Usted me desespera, me mata, me enloquece Y hasta la vida tierra, por vencer el miedo de besarla a usted Su amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre Y soy aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor No juegue con mi pena, ni con mi sentimiento, que es lo único que tengo Usted es mi esperanza, usted es mi esperanza, mi única esperanza, comprenda de una vez Usted, usted me desespera, me mata, me enloquece Y hasta la vida tierra, por vencer el miedo de besarla a usted Usted, usted me desespera, me mata, 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 me mata